¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rofita, te cambia! ¡Sí! ¡Alto! ¡Córrele, Rocita! ¡Se lo vuelve a ganar! ¡Ya está! ¡Ay, ya me lo ganaron! ¡Ay! 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 ¡Oliver! ¡Ya me骯! ¿Qué? No, What did that apartment, . yo me he hecho mira yo estoy en los zapatos ¿eh? por 15 pesos o lleve la cebolla dale cebolla bien buena la cebolla venga de la cebolla venga de la cebolla y ya 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 de la cebolla ¡Suscríbete! ¡Pelea de perros! ¡Pelea de perros! Con riesgo de caerme con todis ¡Suscríbete! ¡Húpplate! ¡No a este! ¡A este tre ثoe! ¡Ah, ese te golpeas! ¡Yo no lo puedo negar a este! Oliver, ¿es parque de qué? Kevin ¿es parque de qué? ¿De qué? Oliver, agárrate de la paja de abajo ¡Ay, hijo! Agárrate de aquí Aquí, el parque de diversiones Montajarín ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Vamos! Lourdes, viene un arrodito. No te distraigas. Los cerros también se divierten. Lourdes, también se divierten ellos. Seis un arrodito. Amén. Sero. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!